Primordial y de vital importancia es la participación ciudadana en el impulso de políticas públicas en materia de seguridad y justicia, aseguró el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, al participar en la 34 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Aseguró que con la integración de los ciudadanos se avanza de manera importante en las estrategias para lograr un Guanajuato y un México con tranquilidad y paz, destacó el acuerdo modificatorio sobre la temporabilidad y la permanencia de los representantes de la sociedad civil como integrantes del Consejo. Señaló que este acuerdo fue presentado por la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, de la que Guanajuato forma parte. El mandatario estatal puntualizó la importancia de la reforma política para emprender a nivel nacional un Código Único Procesal Penal. Esto va a ser un esfuerzo muy grande que permitirá tener expertos en el Código de Procedimientos Penales y es una tarea que dentro de poco los legisladores tendrán que dar resultados. Entre otros acuerdos analizados fueron los resultados de la regionalización de la atención a la seguridad en México, lo que permite un trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno y el nuevo modelo de comunicación en seguridad para dar a conocer a la opinión pública los índices por entidad en homicidios dolosos, secuestro, extorsión y robo de autos. También se presentaron los avances del mando único policial, la conformación de la Gendarmería Nacional y del proceso de evaluación de control de confianza. Para Nuestra Visión Noticias informó Adriana Gómez.